Buenos días mis cuervitos preciosos empezamos esta triada de celebración nada menos con el 3 de copas. Habla de una gran felicidad en el futuro para ti y no del tipo pareja sino una alegría segura que durará y será compartida con todos los que te rodean. Comúnmente está asociada con la realización de un proyecto significativo o aún mucho más probable con un nacimiento, baby, negocio, relación, etc. El deseo de ayudar a otras personas será tomado en cuenta en tus decisiones. Sentirás una gran alegría al tener un papel importante en tu comunidad. Tienes una vida plena por delante que será celebrada por todas las personas que te aman. El 3 de copas trae consigo una gran cantidad de amor, alegría, sugiere reuniones o celebraciones felices y exitosas en diversos aspectos de tu vida. Esta carta está asociada con las celebraciones amorosas y las nuevas relaciones cercanas y significa que la respuesta que buscas es sí. Por su parte la fuerza en esta triada representa el coraje, la valentía y la aptitud de una persona de conquistar todos sus deseos. En el mismo sentido habla sobre la determinación del ser y su gran fuerza de voluntad a la hora de afrontar diferentes situaciones en su vida. Esta semana tendrás empatía con los signos de fuego a Aries Leo Sagitario. Hay que evitar la terquedad, pues esta carta te trae un poco de ello y eso solamente trae conflictos con otras personas, así que ¡fuá! ¡fuera! Y la tercera carta en esta triada, el rey de copas, puro sentimiento, anda por ahí un amorcito que quiere conquistarte. Mucho cuidado si estás en pareja, de ser así nos marca buena relación empática y cordial, no la maltrates a esa parejita. Por otra parte te sugiere buscar un buen consejo de una persona mayor que está cerca de ti. Encuentra a la poderosa o al poderoso aliado para guiarte, fíjate bien puede ser alguien de Libra o Escorpio. En la base de la baraja nada más y nada menos que la carta del sol, todo te ilumina tu vida, cuervito, para bien en todo aspecto, salud, dinero y amor. Y el amorcito si no ha llegado aún, busca el signo oculto en esta triada, ahí está el detalle. Tu piedra para esta semana es Alexandrita, ya sabes que hace el papelito nombre piedra y tres deseos y colócala donde la visualices a cada paso. No olvides dar dedito arriba si te ha gustado esta criada, comparte mis cuervos, eso aparte de hacerme muy feliz me ayuda muchísimo en la visita del canal. Bendiciones y gracias, gracias, gracias. Bendiciones y gracias, gracias.